Buenas tardes a todos Recordamos al público que no puede haber con nadie Disculpa, disculpa, disculpa Disculpa, disculpa, disculpa ¡Por favor, debájalo! ¡Que suba a la cabeza, polla primero! ¡Vamos, Jique! ¡No sumaré a caer! ¡Felipe! 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 ¡Felipe, agáchate, joder! ¡Ey! ¡Una, dos! ¡Felipe, agáchate, joder! ¡Buenas tardes, San Fernando! ¡Y felices fiestas, coña! Bueno, vamos a leerle una cartita al fundador para contarle cómo han ido las cosas este año. Que mañana es su santo, pero hoy es su día. Queridos Reyes Magos, queremos políticos que no sean corruptos y mentirosos. Pero no están a eso. Vale, esta sí, que las otras son mierdas mías. Carta a su arteza real, don Fernando VI, de parte de la Peña La Cuba. ¿Qué pasa, Fernan? ¿Cómo lo llevas? Bien. Te vamos a poner un poquito al día de cómo va la cosa, porque tú no te mueves de aquí ni para ir a las alitas. Y eso que las tienes al lado, so flojo. Por cierto, recuerdos de Julio. Las peñas vamos como siempre, dando guerra por las calles, intentando que nuestros vecinos se lo pasen lo mejor que puedan. No solo en fiestas, también en Reyes, Carnaval, San Isidro... Según algunos de los que van a los plenos los jueves, solo nos emborrachamos, pero luego bien que no lo trabajamos todo el año. Es trabajo que no se ve, pero luego merece la pena. Y por eso... ¡Viva las peñas! El pueblo bien. No como nos prometieron hace cuatro años, pero por lo menos nos lo han roto mucho. La gente sigue igual. Como somos pobres, con un poquito de sol nos apañamos. Para pasarlo bien. Y si no hay sol, nos vamos a la iglesia. Y por eso... ¡Viva la gente de San Fernando! ¡Viva! ¿Te enteraste que hubo lecciones el otro día? Tú como rey no tienes que saber de qué va eso, pero mejor te lo explico otro día. Pues eso, que se van unos que piensan que una de las mejores charangas de España no debe venir al pueblo porque se llama... ¡Laloles! ¡Laloles! ¡El conejo de la Loles! Y claro, eso ofende a la señora concejala. También se cargaron la comisión de fiestas con participación de las peñas y asociaciones del pueblo. Que era muy importante porque se preocupaban de que hubiese diversión para todos. Sin importar la edad y otras cosas. Eso es lo que les ha importado al pueblo. Y por eso... ¡Hasta nunca! Para los que vengan ahora, desde aquí les pedimos que aprendan de los errores pasados. Y que no olviden que ellos van y vienen, pero que la gente sigue por este pueblo. Que este no es su cortijo. Y que gobiernan para nosotros, no para su partido. Por si ha sido musitín, lo voy a decir claro. Que arreglen de una puta vez los de la Plaza de España. Porque el único que vive en ella no ha pagado ni un duro. Ya que los propietarios... Hay propietarios que por desgracia no verán su casa. Y porque todos echamos de menos, cerran el rincón de julio. Tomarnos un agua tónica en la reserva, o en el Ágora, o en el Wallace. Y por eso... ¡Viva la Plaza de España! ¡Viva! Por cierto, esto no estará aquí, aunque esto me lo sé de memoria. La caseta del PSOE y de Izquierda Unida son más grandes que las del resto. Porque lo decidieron por su cuenta y riesgo. Debe ser que echaban de menos un poquito de... Mover las tierras del pueblo, vamos a llamarlo así. Fernan, vamos a ir acabando, que tendrás que hacer tus cosas de rollo. La Peña de la Cua quiere desearos que tengáis muy felices fiestas. Que el único mal rollo que haya sea cuando se nos acabe el papel higiénico en el baño. Y que no enguarrinéis los baños de minús válidos que luego a nosotros nos cuesta atender la ropa. Mamones. Y por eso... ¡Viva los tuyidos! ¡Viva! También felices fiestas a los que trabajan vigilando que no nos excedamos. Pero sobre todo a los que cuidan de que nos excedamos con los licores. Felices fiestas a los que no están de cuerpo presente. Porque como nos metieron en el ambiente festivo, nosotros lo vamos a celebrar por ellos. Y por eso... ¡Viva los que no están de cuerpo presente! ¡Viva! A ti Fernan, felices fiestas. Y gracias por seguir otro año. Controlando con la vista al frente y viéndolo todo. Hasta el año que viene. Y por eso, y mucho más... ¡Viva la Peña de la Cuba! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva las Peñas! ¡Viva! ¡Y viva San Fernando! ¡Viva! Y luego a las 11 por favor, a ver el pregón que va a ser el mejor pregón de todas las fiestas. Lo da la asociación más grande de todo San Fernando. ¡Gracias!